digi digital fpv system desafortunadamente incluso a pesar del alto nivel de desarrollo de la tecnología moderna todavía no podemos hacer realidad algunas de las fantasías que la humanidad ha tenido desde tiempos antiguos estamos hablando por supuesto de volar como las aves todavía no podemos volar por el aire por nuestra cuenta sintiendo los rayos del sol en nuestra piel y las corrientes de viento golpeando nuestra cara sin embargo hay dispositivos que pueden acercarnos a estos sentimientos y recrear la experiencia del vuelo de las aves este es el sistema digital fpv digi considerado por el fabricante como una revolución en el mundo de las carreras de drones el dispositivo tiene cuatro componentes un módulo de vuelo una cámara unas gafas especiales y un control remoto después de ponerte las gafas puedes elevar el drone en el aire y disfrutar de un espectacular vuelo en primera persona el sistema tiene poco lag y el módulo de vuelo transmite la imagen a las gafas con una resolución de 720 píxeles y una velocidad de 120 fotogramas por segundo esto hace que sea más fácil para una persona sumergirse en el vuelo e incluso imaginarse volando por su cuenta el sistema soporta hasta 8 canales por lo que es ideal para las carreras de drones el precio mínimo es de 820 dólares maego aquí hay un juguete que lleva el concepto de los shooter a un nuevo nivel anteriormente los fanáticos de este género tenían que contentarse con los videojuegos pero ahora pueden convertir su apartamento o cualquier otro lugar en un verdadero campo de batalla maego es un vehículo robotizado desarrollado por los especialistas de la empresa china de dgm quienes han equipado al robot con su inteligencia artificial con su ayuda se mueve de forma independiente sortea obstáculos es capaz de volver a la estación de reparación e incluso evadir los disparos de una pistola de juguete de hecho el vehículo es un objetivo en movimiento y golpearlo es mucho más difícil de lo que parece a primera vista pero eso no es todo maego tiene su propia aplicación que te permite programar el vehículo según tus preferencias y el modo multijugador permite que el juego sea aún más emocionante puedes comprar maego por ciento treinta dólares specs es hora de hablar de un invento que no te obligará a salir de casa ni a levantarte de la mesa specs es un juguete que puedes disfrutar sentado en cualquier lugar pero esto no lo hace menos interesante o fascinante aquí tenemos un conjunto de pequeños imanes que desarrollan las habilidades motoras finas y la creatividad el fabricante ofrece dos opciones la primera contiene 512 bolas y la segunda mil sin embargo ambas ofrecen oportunidades casi ilimitadas para la construcción de figuras la única limitación en este caso es tu imaginación los imanes son agradables al tacto por lo que jugar con ellos al mismo tiempo te permite aliviar el estrés el juguete es compacto así que incluso puedes ponerlo en tu bolsillo tal vez el único inconveniente es que debido a la gran cantidad de piezas pequeñas no puede ser usado por niños pequeños el precio varía de 28 a 50 dólares dependiendo del color y la composición del conjunto rocket fishing rod si has estado soñando con irte de pesca durante mucho tiempo pero no sabes por dónde empezar tal vez este juguete sea una buena idea rocket fishing rod fue diseñado específicamente para los niños ya que la pesca para ellos no es nada fácil y las cañas de pescar tradicionales para algunos son demasiado difíciles sin embargo incluso los adultos pueden usarlo para luchar contra el aburrimiento sobre todo si eres un principiante y acabas de empezar a aprender los aspectos básicos de la pesca el dispositivo es un arma de juguete que dispara un proyectil especial dentro está el cebo escondido atado a la línea de pesca cuando el proyectil cae al agua se abre y el cebo cae a las profundidades justo donde se esconden la mayoría de los peces al presionar un botón el proyectil sale disparado a una distancia de 3 a 9 metros el precio es de 40 dólares robert lanzan si bien col los vehículos es de control remoto que se pueden encontrar en cualquier juguetería son muy interesantes y pueden ofrecerte varias horas de diversión sin embargo sabías que el potencial de esta clase de juguetes no ha sido explorado al 100% la marca estadounidense brookston decidió presentar un nuevo producto hace poco mostraron al mundo un coche a control remoto que no sólo se mueve sobre el suelo sino también sobre el agua el desarrollador equipo al vehículo con una cámara que gira 90 grados gracias a esta característica el vehículo convierte a su operador en un verdadero investigador capaz de mirar incluso bajo el agua la distancia máxima entre el vehículo y el operador es de 45 metros la presencia de diminutos faros permite que pueda seguir jugando incluso después de la puesta de sol el precio del coche es de cerca de 100 dólares escudo del capitán américa para terminar el vídeo de hoy queremos hablar de una poderosa herramienta que te permitirá vencer el aburrimiento para siempre nos referimos por supuesto a tu imaginación puedes desarrollarla con una variedad de técnicas y objetos uno de ellos es este juguete el escudo del capitán américa es ideal para juegos de rol y le encantará a los cosplayers además te ofrecerá muchas horas de vuelo vale la pena mencionar que existen muchos modelos a la venta por ejemplo el escudo de hasbro se ve exactamente como el de la película es una réplica de tamaño completo con un diámetro de 61 centímetros la parte interior tiene correas ajustables para que pueda ser usado con comodidad por personas de todas las edades esta versión para adultos cuesta unos 100 dólares por otro lado los fans más pequeños de los superhéroes pueden usar este escudo miniatura de la tienda de disney que cuesta 30 dólares el juguete brilla y emite sonidos realistas cuando es golpeado por cierto puedes hacer el escudo del capitán américa incluso con tus propias manos sobre todo nos gusta esta opción de bolsillo guantes de los superhéroes de marvel si prefieres a iron man también puedes encontrar juguetes para tu gusto y hay realmente muchas opciones este es por ejemplo un guante que imita una parte del disfraz de iron man de la tercera película el juguete está hecho por hasbro y lanza proyectiles en miniatura que vuelan hasta 6 metros te permitirá imaginarte como un superhéroe e incluso recrear tu escena favorita de la película el precio es de unos 20 dólares aquellos que quieran controlar y distorsionar el universo preferirán esta versión del guante de iron man es un juguete para adultos ya que es muy complejo y tiene muchos detalles realistas también tiene articulaciones electrónicas que se mueven cuando tiras de los anillos dentro del guante las piedras del infinito brillan suavemente cuando se colocan en su lugar la longitud del guante es de 50 centímetros y su precio es de 100 dólares el siguiente juguete son los guantes de iron man de la película avengers ace of waltron si no proveamos cuando dijimos que podías encontrar todo tipo de versiones de los guantes de este superhéroe a la venta este set de hasbro incluye dos guantes y te costará 50 dólares y finalmente el último guante de nuestra lista pertenece a uno de los villanos más poderosos del mundo zanos porque no todos pueden ser buenos esta es otra réplica de tamaño natural que puede brillar y emitir sonidos será una adición de lujo a la colección de cualquier fanático para comprar el legendario guantelete del infinito tendrás que pagar 100 dólares y deja la pereza es hora de activar tu cerebro bienvenidos al canal brain time increíbles hechos del pasado del presente e incluso del futuro la fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes hechos asombrosos y misterios sin resolver encontrarás todo esto y mucho más aquí suscríbete no te arrepentirás